Ahora también otro de los temas destacados del día y tiene que ver con lo que está sucediendo en varias partes del mundo, una nueva variante de la cepa Omicron está generando aumento de los contagios del COVID-19. Sobre las características de esta nueva variante y también lo que está ocasionando justamente que genere la crecida o el aumento de los contagios en diferentes países, hablamos, dialogamos con la Secretaria de Acceso a la Salud. La pandemia no da tregua, estamos frente a una nueva forma de Omicron, la VA2. Se está comportando como la variante Omicron que circula acá en nuestro país, es decir que tiene una transmisión alta, una capacidad de contagio alta, pero en la medida que las personas estén vacunadas y tengan su esquema de vacunación completo o ya su refuerzo colocado, la evolución de la enfermedad no es tan grave, así que es de esperar que se comporte como la variante Omicron que conocemos, que tuvimos acá en nuestra tercera ola. Así que bueno, por ahora estamos con esa información de que no es una variante que genere una preocupación como en su momento lo fue Omicron. Así que las recomendaciones es que las personas completen el esquema de vacunación o coloquen su dosis de refuerzo. Está en marcha un gran plan nacional de vacunación. Estamos con una circulación importante de virus influenza A, que es el virus de la gripe. Esto está generando que tengamos por ahí una co-circulación de COVID y de gripe y esto pensar de que no todo cuadro respiratorio va a ser COVID. O sea, tenemos que pensar que pueden haber cuadros respiratorios que sean o influenza u otros virus respiratorios. Hay que vacunarse. Nosotros esta semana ya estamos haciendo la distribución de la vacuna antigripal. Así que a fin de esta semana vamos a estar iniciando ya la campaña de vacunación. Son los grupos que siempre estuvieron priorizados para la vacunación. Mayores de 65, personal de salud, los niños entre 6 meses hasta 2 años. Entre 2 años hasta 65, aquellas personas con factores de riesgo. Y embarazadas y puérperas. Ese es el grupo que tiene que sí o sí recibir la vacuna. Y acá también decir que se puede co-administrar con COVID. Así que si alguna persona no recibió el refuerzo, ese día por ahí puede recibir la vacuna de COVID y la vacuna antigripal.